Día, jueves y arrancamos una nueva edición de Delivery de Noticias. ¿Cómo estás, Josu? Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, pueblo argentino, pueblo del NEA argentino y Paraguay. Así es. Estamos ya todos modos discurso porque se están cerrando las campañas, se aproximan las PASO. Y bueno, te vamos a informar. Te vamos a informar. Te vamos a contar todo lo que está... ¿Qué te pasa, Gabriela? No, no, no. Y te vamos a contar todo lo que está pasando en la región del país y el mundo. Asimismo, y seguimos en todas nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web irutv.com. Y ya arrancamos con Noticias al Paso. Y vamos, vamos con Noticias al Paso. Un informe de la ONU sobre los efectos del cambio climático destacó que la forma en que el mundo gestiona la Tierra, produce y consume alimentos, tiene que cambiar para frenar el calentamiento global o la seguridad alimentaria, la salud y la biodiversidad estarán en peligro. El informe pide grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimenticios. La deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó los 2.254.8 kilómetros cuadrados en julio, un volumen superior a la del mismo periodo del año anterior. Los informes sobre deforestación están a disposición de cualquier usuario a través del sistema de detección de deforestación de la Amazonía legal en tiempo real. Un grupo de científicos puso en marcha la red ALBA para trabajar por la diversidad e igualdad en la neurociencia. La iniciativa fue promovida por la Federación Europea de Sociedades Neurocientíficas para terminar con las desigualdades que aún persisten en ciencia, donde la neurociencia no es una excepción. Ya que, según datos de la UNESCO, las mujeres representan menos del 30% de los investigadores en el mundo. La jueza electoral María Servini no tratará por ahora el amparo interpuesto por el Frente de Todos, en el que se pidió apartar a la empresa Smartmatic del escrutinio provisorio de las PASO. A la vez, la magistrada designó veedores judiciales a fin de controlar la transmisión de los resultados. Recta final para las elecciones de las PASO. Los principales aspirantes al puesto encabezaron diversos actos de cierre y campaña. Mauricio Macri encabezó Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, quien tuvo un exabrupto cuando intentó poner énfasis sobreactuado en su discurso con un grito que generó burlas en las redes sociales. Mientras que el precandidato a presidente por el Frente de Todos habló ante una multitud en el Monumento a la Bandera con el apoyo de gobernadores, científicos, artistas, deportistas y miles de militantes. En el cierre de campaña, el precandidato Alberto Fernández firmó en Rosario un acta de compromiso con gobernadores en funciones y electos, candidatos y representantes de 19 provincias. Es así que, por formosa, Alberto Fernández junto al gobernador Gildo Infrán rubricaron el acta de federalismo real, compromiso con la provincia en ejecutar obras y restaurar programas nacionales para la provincia en la próxima gestión nacional de imponerse en las comicias que se avecina. Esas fueron las noticias en un minuto. Y ahora vamos con Renel y el 3x1. Bienvenidos todos al 3x1 de Noticias, edición de jueves 8 de agosto. Jornada especial, hoy es el Día Mundial del Orgasmo y es el Día Internacional del Gato. Así que un saludo grande para Mauricio Macri. Pero ahora vamos a ver qué pasó en la región, en el país y en el mundo. Facebook eliminó de manera temporal el evento de la toma masiva del Área 51. El despelote arrancó en Facebook cuando más de 2 millones de personas dijeron que participarían del evento y cuando más de 1 millón y medio de usuarios habían apoyado la moción y estaban interesados en esta particular iniciativa. Además, el Área 51 es uno de los lugares más secretos del mundo donde Estados Unidos prueba sus armas más avanzadas. Además, el lugar atrae de manera muy particular a muchos aficionados de las teorías conspirativas y los objetos voladores no identificados. Luxemburgo quiere ser el primer país europeo en legalizar el consumo y la producción de cannabis. El país, presidido por Javier Betel, ha animado al resto de los países de la Unión Europea a cambiar la regulación del consumo y la producción de esta droga por una legislación mucho más permisiva. Además, Luxemburgo se ha sumado a un creciente grupo de países que han decidido legalizar la cannabis, como por ejemplo Canadá y Uruguay. Estados Unidos también tiene vigente una despenalización por el consumo de esta sustancia, pero solamente rige en 11 estados de los 50 que tiene el país yanqui. Así que si como iniciativa está bueno despenalizar el consumo y la producción, también deberían despenalizar el autocultivo. En tiempos del amor 3.0 se benefician las aplicaciones que nos permiten enganchar y ponerla de vez en cuando. Tinder sumó 500.000 suscriptores en los últimos 3 meses y esto es toda una novedad. La empresa dueña de la aplicación mostró su data financiera y por la cantidad de gente que mostró que, y también que arrancó a garpar por las versiones más modernas, creció casi en un 20%. En total la aplicación ya tiene más de 5 millones de suscriptores pagos y es de las que más guistas tiene sin ser un videojuego. Claramente el amor mueve al mundo y también hace mover la moneda. Pero bueno, si querés ponerla ahora tenés que gatillar con la pistola de agua. Y así pasaba el 3x1 de noticias. Decinos vos cuál fue la que más te gustó en todas nuestras redes sociales. Y bueno, yo quería visitar a los extraterrestres. Nos vamos ahora a la primera pausa en Delivery de Noticias y ya volvemos. Continuamos con Delivery de Noticias y vamos a ver qué hay en el mundo del deporte. Un momento histórico. La francesa Stéphanie Frappard marcará el 14 de agosto próximo un hito histórico en el mundo del fútbol al convertirse en la primera mujer que dirige una final masculina de competición europea. La Supercopa entre el Liverpool y el Chelsea. Sin duda que Stéphanie logró otro hito para que las mujeres sigan ganando espacio en el mundo del fútbol. El equipo argentino de básquetbol femenino quedó fuera de los Juegos Panamericanos por un error de vestimenta. En el partido frente a Colombia debían usar indumentaria de color blanca pero por una falla de logística se presentaron a jugar con las azules y las eliminaron por secretaría. Un papelón que terminó sacando del torneo a las gigantes. Todo deporte es político. A cuatro días de las PASO y después de las solicitadas que firmaron primero los científicos y más tarde artistas e intelectuales, un grupo de 130 futbolistas decidió hacer público su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner reconociendo que quieren dejar de ser espectadores pasivos de todo lo que ocurre en el país. Llegamos al final de Delivery de Noticias Día Jueves. Estamos a pasitos nomás del día viernes. Así mismo, cerca de las juegas. Bueno, esperamos que te haya gustado el día de hoy. Te informamos un poquito, la pasamos bien, tuvimos entrevistados, tuvimos informes y ahora nos vamos despidiendo. Y como siempre digo, seguinos en Instagram, Facebook, YouTube, nuestra página web irutv.com y descarate ere-erea de Irú TV. Así es, la aplicación turística Irú te conecta que, bueno, ahí podés encontrar todos los locales adheridos y podés conocer todo lo que tenemos acá en la ciudad. Nos vamos despidiendo con un videíto tierno. Vos si sos papi, te va a gustar. Chau, chau. Chau, chau. Chau.